¿Qué guapandilla? Pues nos encontramos aquí directamente desde Santa Bárbara a las afueras del Velvet Jones donde se presentará la banda Hello Seahorse y vamos a hacer una entrevista con estos chavos y vamos a ver qué es lo que tienen para nosotros aquí en la costa central. Así es que se quedan aquí en su programa Me Vale. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues estamos muy contentos de lo que fue el concierto aquí en el Velvet Jones porque nos dio mucho gusto escuchar que querían y pedían las canciones nuevas de lejos, no tan lejos. Ahorita acaba de salir en iTunes con National Records y en marzo va a salir ya físicamente también aquí en los Estados Unidos. Entonces, pues básicamente a eso venimos ahorita, a tocar ese disco nuevo y un par de viejillas. Pero nos dio mucho gusto el recibimiento de la gente. Claro, ¿y vienen por acá de gira o nada más vienen aquí a acordear a esta área o están ahorita ya en lo que es la gira? Hicimos una pequeña gira, es la primera gira del año, son las primeras tocadas del año. Hicimos una pequeña gira por aquí por el sur de California, bueno, estuvimos en San Diego, en Costa Mesa, en Santa Bárbara hoy y mañana cerramos en Los Ángeles, en el Teatro El Rey. Estamos muy emocionados también para esa tocada, pero afortunadamente todo hasta hoy ha salido súper bien. ¿Cómo les ha ido a lo largo de este trayecto como carrera? Sabemos que por ahí empezaron desde el 2005 y se han mantenido en este camino, que es un camino muy difícil. ¿Cómo se han sentido ustedes? ¿Contesto yo? Creo que él no se ha pasado bien. Bueno, digo, la banda ha tenido como distintas etapas y todo, ¿no? Porque hasta la misma alineación ha ido cambiando, ¿no? Esto es nosotros ahorita, pero pues quién sabe, en unos años. Y antes éramos otra alineación y todo, pero pues nada, digo, estamos contentos con todo lo que hemos hecho y básicamente nos vivimos al día, esa es nuestra forma de trabajar. Claro, año nuevo, ideas nuevas. ¿Qué proyectos vienen nuevos para Hello Seahorse? Bueno, este disco pues es nuevo aquí en Estados Unidos porque apenas lo estamos sacando, entonces es eso, promoción en este disco. También va a salir el disco en Argentina, Chile y Uruguay. Y yo creo que este año pues nos vamos a estar enfocando en eso, en salir un poco de nuestro país y explorar y abrir nuevos territorios para la banda. Queremos estar tocando aquí en Estados Unidos, nos gustó muchísimo, como te decíamos, esta gira y ojalá se pueda repetir a lo largo del año. Claro. Bueno, pues sabemos que es algo bien chido, ¿no? Venir y presentar algo nuevo a toda la gente de aquí, a lo mejor algo desconocido para el público de aquí de Estados Unidos, pero creo que la reacción de la gente fue estupenda, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Ahorita, ves, acabamos de bajar, ya nos está dando el bajón, pero la verdad es que la pasamos muy bien ahí arriba y estamos muy agradecidos. Pues banda, ya lo saben, así es que no se pierdan esto, están en su programa Me Vale y seguimos aquí cotorreando con la banda de Hello Seahorse y chequenlo, están súper chilindongos, chequen las páginas de internet y seguimos aquí. Hola pandilla, buen día. Buen día tengan todos ustedes ahí en casita, los saludan sus camaradas de cada ocho días. Estefanny. Y su camarada El Gabo, buen sábado tengan ahí en casita. Oye, Fanny, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy guapa y bueno, tú ahí estás. Oye, yo tengo tío una pregunta, ¿por qué es que me has estado aquí? Oh, es que fíjate que me estaba poniendo a ver los programas de la semana pasada y estaba viendo que ni siquiera me las viste. ¿Los programas? ¿A poco sería lo más que uno? El programa, el programa de la semana pasada, ni siquiera me las viste. ¿Entonces di qué? Las gracias, Fanny, por haberte llevado a comer. Me imagino que hoy sí me las vas a dar. Ah, pues muchas gracias, Gabo, se te agradece mucho el este... ¿El favor? El favor. Estaría muy delicioso la comida, son muchísimas gracias. Saludos a todos los de mi casa. Es por eso, bandita, que yo cité a Fanny el día de hoy aquí para ver si ahora sí me llevas a comer. ¿Tú eres de esos que esperan algo en regreso? ¿O no más porque tú me sacaste a comer la semana pasada, te lo sacaría ahora? Ah, pues claro, pues ¿qué creías? ¿Qué era de gratis? Y como no me ofrecí, tuviste que grabar aquí. No, sí te has ofrecido, pero... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo que te vas a ofrecir? A llevarme a comer, a llevarme a comer. Yo no te he dicho que sí, entonces hoy sí quiero que me lleves a comer. Ah, si quieres que te llegue a comer. Pues eso tiene que salir de mí, ¿no? Cuando yo quiera, ¿no? Pues sí, ¿no? No voy a decir, sí, Gabo, pero... ¿Pero qué? Otro día te lo pones como, no, 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 no. No, pero... Así no, así no, así no funciona. No, pero yo quiero que me pagues el favor de hace ocho días. Así como yo te llevé a... ¿Y tiene que ser hoy? Pues, entonces, ¿para qué estamos aquí? Estoy esperando... No se vale, no se vale. Yo no creo que eso está bien. Yo no creo que eso está bien. ¿Y por qué? ¿Qué te parece si vamos a ver lo que la gente dice? A ver quién tiene la razón. ¿Qué te parece? Aquí, en tu opinión, te vale. Si es que haces un favor, lo tienes que hacer de corazón y sin esperar nada a cambio. Por eso hay el dicho que dice, haz el bien sin mirar a quién. No espero nada a cambio, solamente pues lo hago de todo corazón. Y para... pues todo se devuelve en esta vida. Un día lo voy a necesitar yo. Entonces, pues no, no, no lo hago sin ningún interés. Pues todo depende. Si es una chica acá media guapa o algo, pues digo, pues, si me regala un beso, pues, es algo, pues, de ganancia mejor, ¿no? Si haces el favor, dice el dicho ese que, haz el favor sin ver a quién. Hola, amigos, soy su amigo el Payasito Chihuín. Y estoy con mis amigos de... ¡Ay, N. Braves! ¿Y estás viendo... ¡N. Braves! ¡Gracias! Ahí está, Gabo. Uno está de mi lado, pero ahí están los tuyos, tus camaradas. Pero, en fin, como dice el dicho, haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Sí, tal vez, tal vez tengas razón. Claro, claro, yo siempre tengo la razón. Bueno, a veces, pero en este caso yo creo que tengo la razón. No, tal vez estés en lo correcto, pero siempre, siempre hay alguien que hace las cosas esperando algo a cambiar. ¿Sabes? Haz de tener mucha razón. Por ejemplo... No, tengo mucha razón. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que las compañías esas grandes donan dinero a las cari... ¿Cómo se dice? ¿Charities? ¿Caridades? ¿A las caridades? ¿Porque realmente quieren ayudar o para que no le quite tanto dinero al gobierno? No, ahí está. Para que no se les quite tanto dinero, digo, el gobierno no les quite tanto dinero a la hora de los taxis y todo eso. Pero mira, ahí te va, como esta. Cuando vas a trabajar, cuando vienes aquí, ¿no esperas un cheque? ¿No esperas que te paguen? Oye, eso ya es otra cosa. O sea, yo vengo a trabajar porque ya se me ofreció un dinero. O sea, yo no me voy a poner a trabajar. O sea, por eso se llama trabajo, Gabo. Trabajo se paga por lo que tú haces. Pero estás haciendo algo. Estás haciendo algo, esperando algo a cambio. Sí, pero es muy diferente, Gabo. Es muy diferente. El trabajo se paga por el trabajo, por lo que estás haciendo. Si yo te saco, como tú me sacaste a comer la semana pasada... ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Realmente estás esperando algo a cambio? ¿Por eso lo hiciste? Claro, pues, ¿para qué estamos aquí? ¿O no, bandera? ¿Para qué venimos acá? ¿Para ver si es cierto que nos llevas a comer o algo? Sí, pero... Pero mira, está bien, está bien que me sacases a comer. Mucho se te agradece una vez más. Pero que tengas la embolaba sacada para que me saco un día y ya, eso ya. Ya, no. Yo no creo que eso está bien. Pero... Pero... Pero no sé. Ay, no sé. ¿Pero qué? Pero no sé. Pero, oye, ya llegó ese tiempo del año donde empiezan a hacer todos los impuestos, ¿verdad? Exactamente. Como lo estabas diciendo, las compañías esas que aportan caridades para las escuelas, para las iglesias, para centros de recreación, centros de recuperación. De recuperación. De todo, de todo, de todo. Entonces, esos tipos de centros que reciben ayuda, pues lo hacen esperando algo a cambio. Y ahí es donde viene. No todos, no todos. Por eso pregunto. No todos. No sé si todos. No hay que ser tan... ¿A poco tú no estás esperando una lanita ahora que hagas el reembolso de los taxis? Pues sí, pero... O sea, no tengo dinero para... No, pero ahí es donde viene. Y por eso es que preparamos este segmento para todos ustedes, para toda la gente que quiere hacer su reembolso de taxis. Y que lo pueda hacer de una manera gratuita, aquí en su segmento... Entérate. Buenos días, amigos. Les habla su amiga Sandy Soria de United Way en el segmento Entérate. Les estaremos hablando de los impuestos y de los sitios VITA. Los sitios VITA han estado en existencia por varios años y son apoyados directamente por el IRS. Lo que se trata de sitios VITA es que son un programa establecido por organizaciones locales para poder ofrecer el servicio de preparar los impuestos totalmente gratis. En United Way, este es el cuarto año que estaremos preparando los impuestos gratis. Estamos en Santa María, en Lompoc, en Nukuyama y en Solvang. Cualquier persona que ganó menos de $49,000 en el año 2010, ya sea individuo o familia, y no tiene su propio negocio, puede calificar para hacer una cita para prepararle los impuestos gratis. Este año, nuestra meta es de poder someter electrónicamente 1,500 declaraciones de impuestos. Ya puede llamar para hacer su cita en cualquier de los sitios mencionados. Empezamos a preparar enero 29 en Santa María y el 5 de febrero en Lompoc, y estaremos 3 o 4 domingos en Santa Inés o en Nukuyama. Pueden marcar al 922-0329 ext. 103 para ver si califica con las preguntas que ya mencioné y para hacerle una cita en la ciudad donde usted está. Estos sitios no nada más son para prepararle los impuestos gratis. Lo que queremos también es que le ahorremos dinero a usted para que no pague esos costos tan caros que están cobrando y para que se informe de los otros servicios que están disponibles totalmente gratis también para usted. Tenemos asistencia de organizaciones para poderle ayudar a abrir una cuenta de ahorros o de cheques, para ayudarle con asistencia de foreclosure si está perdiendo su casa, para darle clases de entrenamiento si quiere empezar su propio negocio. Al igual que muy importante también el servicio de ayudarle a obtener un número de identidad si aún no lo tiene. El proceso y los servicios totalmente gratis a través de nuestro sitio VITA con United Way. Algo muy importante también como mencioné con nuestro programa VITA es de informar e educar a la comunidad. Este año y como siempre el IRS está cambiando las leyes y algo muy importante que tomará efecto este año es que algunas personas que están sometiendo su declaración de no forma larga pero que se llama un Schedule I o itemized deductions que son cualquier persona que tiene intereses que paga de su casa, pago de casa, pagos de taxis de propiedad o educación que muchas de las personas especialmente creo que en este segmento hay muchos estudiantes o personas que están pagando libros que tienen costos a la escuela, que tienen préstamos, no podrán someter su declaración hasta después de febrero 18. Y esto es nacionalmente. No queremos que vayan y le paguen a alguien otra vez cuando se pueden ahorrar ese dinero pero visite nuestros sitios porque nosotros se lo podemos preparar y lo pondremos en espera hasta que el IRS nos dé el sí para poder someterlo. Todas las otras agencias o negocios le van a decir que se lo pueden hacer pero no pueden legalmente porque esto es nacionalmente. Así es que confíen en nuestro sitio y por favor visítenos porque estamos aquí para ayudarlos. Las personas que estén interesadas a ir a uno de nuestros sitios, ya sea en Santa María, en Lompoc, en Nucuyama o Southern, necesitan tener los siguientes documentos o son siguientes requisitos. Tienen que tener su número de seguro social, su número de identidad, sus formas W-2, sus formas 1099 de desempleo, sus formas 1098 de intereses o cualquier otro documento o carta que hayan recibido del IRS. Si tienen cuidado de niños, necesitan traer con usted una carta con el número de empleador a donde llevan a sus niños a que los cuiden, el nombre y número de teléfono de ellos para poder reclamar el crédito de Day Care Expenses. También necesitan traer sus actas de nacimiento si quieren aplicar para un número de identidad. Al igual que si rentan, están pagándole a alguien por su vivienda, necesitan traer la información del inquilino.